En el anterior video vimos cómo realizar dos tipos de actividades, una en la cual nosotros tenemos que subir un archivo o crearlo o poner una liga. También vimos cómo resolver una actividad en la cual el profesor lanza una pregunta y nosotros tenemos que contestarla. Existen otros dos tipos de actividades que podemos llevar a cabo y vamos a verlas en este otro video. Bueno, recordemos que estos son los recursos, recursos que en los cuales nosotros podemos apoyarnos para o que el profesor coloca para que nosotros estudiemos, repasemos y posteriormente de ahí se desprenden las actividades que tendremos que llevar a cabo. Entonces, vamos a ver este tipo de actividad. Este tipo de actividad tiene una característica y es de que una vez que nosotros hemos visto nuestro recurso, tendremos que llevar a cabo un examen, un cuestionario. Entonces, bueno, vamos a ver la tarea. Suponiendo que ya vimos el video, el PDF, no sé, el recurso que el profesor nos haya puesto, vamos a contestar el cuestionario. Para esto le damos clic al nombre del formulario. Nosotros vamos a llenar cada uno de los campos que tengamos ahí. Y esto va a depender también mucho de la forma en que esté configurado el examen. Puede ser que el examen nos pida nuestro correo electrónico, nuestro nombre, nuestros apellidos, etc. Y que además esté configurado para que nosotros podamos recibir una copia del examen que contestamos en nuestro correo electrónico. O que veamos también la respuesta, el puntaje que sacamos al momento de que hemos terminado el examen. Bueno, estas características, esta configuración va a estar determinada de acuerdo a las necesidades propias del profesor. No todos los exámenes van a estar configurados de la misma manera. Una vez que hemos terminado de contestar el examen, le damos clic en enviar. Y bueno, ver la puntuación. En este caso yo puedo ver mi puntaje. Y bueno, ahí estamos viendo una revisión del examen, ¿verdad? Así es como ustedes van a poder ver su examen. Insisto, la revisión del examen va a estar en función de que si el profesor lo decide de esta manera o no. Una vez que ya he contestado el examen, bueno, me regreso a mi pestaña y le pongo marcar como completada. Una vez que yo le doy clic en marcar como completada, quiere decir que el profesor se dará cuenta, le indicarán el sistema de que yo ya he realizado esa actividad. Es importante marcarla como completada. Muy bien. Una vez, ese es otro tipo de actividades donde hay un examen que se desprende de la actividad, del recurso que el profesor nos colocó. Y por último, tenemos otro tipo de tarea. Otro tipo de tarea que es un documento que se genera en automático una copia para cada uno de nosotros. Un documento en blanco. De tal manera que entonces yo tengo que llenarlo de acuerdo a las indicaciones que aparecen. Recordemos, es el nombre de la actividad. Yo voy a hacer en este caso una bitácora. Una bitácora con lo que yo ya sé que debe ser una bitácora. ¿Por qué? Porque en el bloque, en el encuadre, ahí me indica que es una bitácora, por ejemplo. Yo le doy clic en ver tarea. Y bueno, cuando yo le doy clic en al trabajo, me va a generar una hoja o un documento, dependiendo, insisto, de que sea lo que quiera el profesor, un documento con el nombre de la actividad. Y es ahí donde yo la voy a desarrollar. Yo voy a empezar a escribir. Por ejemplo, este es el caso de un nuevo documento de tipo Word. Yo lo lleno, lo completo con las indicaciones que me dio el profesor. Una vez que yo ya lo completé, yo incluso la ventaja es de que yo lo puedo cerrar y volverlo a abrir desde mi carpeta de Google Drive. Y una vez que yo ya terminé de hacerlo, hasta que yo haya terminado, le doy clic al botón de entregar. No le tengo que dar clic inmediatamente que abrí el documento, porque si no, le voy a indicar al profesor que ya la terminé cuando el documento o el archivo aún está en blanco. Una vez que yo haya terminado de crear ese documento, esa tarea, entonces yo podré regresar a mi Classroom, darle clic a la actividad y luego, por último, avisarle al profesor o profesores que he terminado la actividad. Para esto le doy clic en entregar. Y con esto el profesor recibe una notificación de que yo ya terminé esa tarea. Muy bien, nos regresamos. Y estos son básicamente los tipos de actividades que vamos a poder desarrollar en Classroom. Recordemos, muchas de esto va a depender de las configuraciones del profesor. Por eso es importante mantener una comunicación constante con ellos a través de los comentarios, de los mensajes, ya sean al grupo completo o directamente a nuestros profesores.